Bueno, entregar un elemento más de análisis de los muchos que seguramente vamos a realizar en tres aspectos, lo que fueron los duelos por los costados, lo que fueron los duelos en el sector central y lo que fueron los duelos de área. Por ejemplo, si nosotros marcáramos esta línea divisoria y armaríamos lo siguiente, Mañasco con Uvilla, que fue lo que se desarrolló por ese sector, Bravo, Bocellur, que fue lo que se desarrolló en este sector, Cordero, Matías Rodríguez, Chulz con Parot. De los cuatro duelos, creo que Hoyos envía a Chulz, más que para ser un puntero, lo envía directamente para evitar la pasada de Parot. Este duelo acá, en Chubilla, Mañasco es algo natural, normal, los dos suben bastante, se recorrieron prácticamente toda la banda. Acá hubo ganancias, diría yo, para la gente católica. Pero lejos, a mí, perdóname, Juve, a mí me sorprendió el bajo partido de Bocellur. Yo no sé si había una indicación del técnico para jugar donde jugó, pero él estuvo siempre por delante de Bravo y Bravo lo sorprendió y le ganó las espaldas todo el tiempo. Yo no sé si había una indicación de que él vaya a buscar más arriba a quien viniera, porque de lo contrario no me imagino el partido que jugó tan bajo. Yo diría que dentro de los jugadores altos en el trabajo, el fin de semana, Bravo fue de aquellos. Evitó, salvo los primeros 15 minutos que Bocellur entró en acción, el resto lo taponeó y sí le marcó varios espacios. Y acá yo creo que está el que sí entregó fruto para los dos equipos. En el inicio, en el primer gol, gana el duelo Matías Rodríguez, que le busca por fuera, se da por dentro, ¿se acuerdan ustedes? Entra a la diagonal, centro-atrás y se provoca el penal de Parot. Eso fue así, como también fue de Cordero el tercer gol, el tercer gol que se entra bien y fue en salida. Esto es lo que ocurrió por las bandas, por todos los que son los duelos de las bandas. Estamos avanzando con nuestra tecnología. A ver, a ver, a ver. ¡Mira! ¿Te gustó? Mira el tata. Estamos prendiendo, estamos prendiendo, estamos prendiendo. Estamos prendiendo. No es de cara, ¿no? Estamos prendiendo. Otro duelo que fueron los que se provocaron por el sector central, que fue esta zona, que fue esta zona de acá. Aquí es donde había varias discusiones respecto a que principalmente lo que podía ser Reyes, Gonzalo Espinosa y Lorenzetti iba a ser de mucha más interacción, iba a ser de mejor ritmo, de alta intensidad respecto a los que oponía a la católica, que fue Lobos, que fue Carlos Espinosa y que fue Diego Buenanotte. Bueno, fue al revés, al revés. Si ustedes se acuerdan bien, el primer gol que viene de un empate, viene de un pase de Carlos Espinosa, donde no llega Lorenzo Reyes. Lorenzo Reyes, que esta es la ubicación habitual que debiera tener un volante central, está por delante. Exacto, está mal parado. Está por delante. O sea, esta posición que nosotros se la estamos mostrando, Lorenzo Reyes la tenía acá. Recepciona Buenanotte, entra en acción y mete la pelota profunda para Pájaro Gutiérrez que termina haciéndose gol. Eso es primera instancia. Segunda instancia, lo mismo hizo Carlos Espinosa en el segundo gol, más allá que seguramente lo vamos a ver, si estaba, a mi juicio estaba a lo menos un metro adelantado Gutiérrez, pero recepcionó solo. Recepcionó absolutamente solo. Estos fueron los duelos que se marcaron en ese sector. Borramos todas las líneas. Esa todavía nos falta. Y nos vamos a lo que fue, digamos, más importante dentro del tercer duelo que se dio, que fue el duelo de las áreas. Gracias. Kusevich Maripan con Mora y en este caso que inicia Vilches con Jara y el pájaro Gutiérrez. Que Gutiérrez terminó siendo el factor determinante, diferenciador respecto a esto. Porque no se ubicó solamente en esta función, sino que se cambió para acá, recepcionó a Buenanotte, hizo distintas triangulaciones, ¿no es cierto?, y coordinaciones de juego con Cordero. O sea, fue un centro delantero que no se quedó estático acá. Me da la impresión que con la salida de Gonzalo Jara, de alguna manera, la U se vio perjudicada en ese sector. Entró acá Contreras, si ustedes lo recuerdan, Contreras. Y acá está, principalmente, a mi juicio, quien terminó demoliendo a Universidad de Chile, que fue el pájaro Gutiérrez. Esto zona, así a grosso modo, hoy en nuestra primera pizarra interactiva.